Represiona en tu recuerdo y aún me causa daño verte Pues sigues en mi mente pero todo es diferente Hoy mi presente se nubla, es evidente Que no estarás conmigo y se terminó el por siempre Represiona en tu recuerdo y aún me causa daño verte Pues sigues en mi mente pero todo es diferente Hoy mi presente se nubla, es evidente Que no estarás conmigo y se terminó el por siempre Se terminó el por siempre y me cuestionó y en la vida El por qué te has marchado sin anunciar despedida Cuando todo era perfecto o al menos lo aparentabas Que era el amor de tu vida, el único al quien tú amaras Al que juraste jamás, dañarlo ni un momento La realidad toma un tiro a muerto tus sentimientos Sin pensar en consecuencias mientras tú te encuentres bien Mientras yo en la soledad añoro el tocar tu piel El sonar de tus latidos cuando hubo mil abrazos Y el besar tus lindos labios tras pasar los malos ratos Quizás fueron malos tratos los que te han alejado Sin embargo el corazón me dice no le hice daño Haciendo dueña de las letras que compuse cada noche Mismas que siempre al oído en voz baja Te susurro y aún me atormenta la duda del saber por qué te fuiste No recibo la respuesta solo una Tú me perdiste Me presiono en tu recuerdo y aún me causa daño verte Pues sigues en mi mente pero todo es diferente Hoy mi presente se nubla, es evidente Que no estarás conmigo y se terminó el por siempre Me presiono en tu recuerdo y aún me causa daño verte Pues sigues en mi mente pero todo es diferente Pues sigues en mi mente pero todo es diferente Hoy mi presente se nubla, es evidente Que no estarás conmigo y se terminó el por siempre Contesta Contesta por favor No tengo muchas cosas que decirte Sab Te amo Me presiono en tu recuerdo y aún me causa daño verte Pues sigues en mi mente pero todo es diferente Hoy mi presente se nubla, es evidente Que no estarás conmigo y se terminó el por siempre Me presiono en tu recuerdo y aún me causa daño verte Pues sigues en mi mente pero todo es diferente Hoy mi presente se nubla, es evidente Que no estarás conmigo y se terminó el por siempre Es difícil de explicar porque yo no sé cómo mis sentimientos aclarar Sé que me marché De una forma inesperada pero el dicho de ti ya no estaba enamorada Te convertiste en costumbre lo siento mucho Día a día me mataba la incertidumbre No quise hacerte daño Terminar fue lo mejor que causarte un gran engaño y dolor Mis besos y caricias ya mueran las mismas Estas eran ya fingidas Llegué a inventar salidas con familia y amigas Solo para evitar verte Pero no fui tan fuerte para decirlo yo de frente No quiero que sea un drama ni que ruede alguna lágrima Solo queda decirte que me perdones Me impresiono en tu recuerdo y aún me causa daño verte Pues sigues en mi mente pero todo es diferente Hoy mi presente se nubla, es evidente Que no estarás conmigo y se terminó el por siempre Me impresiono en tu recuerdo y aún me causa daño verte Pues sigues en mi mente pero todo es diferente Hoy mi presente se nubla, es evidente Que no estarás conmigo y se terminó el por siempre Gracias por ver el video.